Noche Musical Para subir al escenario del 1940 El ambiente arriba está prácticamente lleno Eso también está como bastante chido Pero muchachos, gracias por el tiempo Y yo digo que más que listos para tocar, ¿no? Por supuesto, pero Pues nos hace falta banda Yo sé que ya se llenó Pero podemos meter otras 400 personas, ¿no? Otro poquito más, nadie se le niega, ¿no? Simón Oye muchachos, cuéntale un poquito a la gente, ¿no? Que no conoce el proyecto ¿Cuánto tiempo de formados? ¿Y cuánto tiempo ya dan en la música? Pues llevamos casi dos años Dos años y medio, por ahí más o menos Y es algo como de rock pop Con un poco de indie alternativo Son unos cuantos tintes Así como este Pero mejor puestos que el cabello Eso de entrada En esta parte muchachos Andan con material, ¿no? Digo, nosotros hemos tenido la oportunidad Incluso también tocaron en el espacio Y ya lo decía Él yo creo que en esta parte muy bien, ¿no? Estos tintes que de alguna forma Conforman toda esta parte Con la cual la agrupación viene trabajando En el género que ustedes quieren manejar Creo que ha sido muy maleable con la gente, ¿no? Y es lo que ha conectado muy rápido con ellos, ¿no? Sí, exacto Es como agradecido con nuestros amigos Con gente nueva que nos está apoyando Y ahorita ya tenemos dos rolas nuevas Para estrenar ahorita Con todos los chavos que vinieron esta noche Ah, ¿estas se estrenan esta noche? Dos Dos canciones se estrenan hoy Ah, qué chido Mejor Quisiera pensar que estos dos temas Que estrenan esta noche Serán parte de lo que van a trabajar Digamos en este primer semestre del año Para entregarle material nuevo a la gente Sí, así es Ahorita llevamos dos temas nuevos Pero nos faltarían otros tres temas por ahí Para poder hacer otro disco Más o menos seis canciones Y pues que la gente Que escuche más de nosotros, ¿no? Después de un tiempo de Como una pausa de creación musical Pues este año venimos con Nuevo material para la gente que nos ha escuchado Y para que nos llegue a más gente ¿Verdad? En esta parte, por ejemplo Después de dos años Dos años y medio de trabajo ¿Qué tan difícil ha sido Llegar a un beat Llegar a un 19-40 Posicionarse de alguna forma Dentro de la escena de la ciudad? ¿No? Los lugares son pocos A veces el espacio no es suficiente Pero también este trabajo Que ustedes han hecho Vía redes sociales también De tener los lugares Yo no creo que es lo que Ha llamado la atención ¿Pero es difícil Para una banda nueva? Es que al principio sí Porque hay mucho de ensayar Tratar de buscar algo Algo que le guste a la gente Que pueda escuchar Y que le guste Y que se siente identificado Con esta canción Entonces hay mucho de estar Trabajando días Tal vez estarificando Algunas cosas Para poder sacar todo adelante Y pues el chiste es Venir aquí Y dar todo lo que tenemos Para la gente que nos escucha Y todo lo que hacemos Para ellos Que también es esta parte Que siempre hablamos Bueno nosotros lo hacemos En el espacio Al final cuando hablamos De una banda nueva En la ciudad Hablamos que son muy efímeras Son proyectos de dos años De tres años a lo mejor Y la banda se disuelve La gente que nos está viendo Y también que nos pueda apoyar En algún momento Hasta donde puede confiar En el proyecto Hasta donde también ustedes Como banda están comprometidos Con la gente Pues mira Esto es muy fácil Nosotros nos conocemos De mucho tiempo Nosotros no tomamos La decisión de hacer una banda Al fregadazo Nosotros dijimos Vamos a hacer una banda Y la vamos a hacer bien Vamos a sacarla adelante Vamos a escribir música chingona Vamos a tomar Esa parte de nosotros Que nos sobra Y se la vamos a entregar A todos los demás Y se despiertan Si te miran felices Pero los días pasan Y este corazón Ha decidido buscar En otros brazos amor Me he dado cuenta Que no quiero a nadie Que no sé a ti He regresado Trastornado Por seguir hasta el fin Pero me dices Que encontraste otro corazón No me lo creo No es fácil Porque al final Somos una escena La cual no está profesionalizada Y el apoyo suficiente Para bandas nuevas No lo hay La gente te pide Lo de siempre Y cuando tienes Una propuesta fresca De repente a veces es No llego al evento Porque no te conozco Bueno Yo creo que más que nada Es como para No lo digo solamente por mí Lo digo por las demás bandas También Hay muchas propuestas buenas Entonces siento que Estará chido Siento que se pueden divertir Y más que nada Pues puedes hablar con ellos Hasta con los mismos integrantes Y te la pasas Súper ch*** Neta Que también esa es otra Digo con los amigos Con los que han compartido El escenario De repente ustedes Ya son una siguiente generación Que ya está atrás de nosotros Y que ustedes son los Que van a estelerizar O abrir conciertos En la ciudad Entonces al final Creo que esta generación Con la que ustedes Han estado trabajando Es eso De apoyarse mutuamente Tanto en eventos Como en logística Como en los mismos eventos En Facebook O en redes sociales Si exacto El apoyo Entre bandas Es lo que nos hace crecer Porque Lo de siempre Las empresas Todos te piden Personas Que vendas boletos Y esto Pero Aquí en Puebla El apoyo Está ahí Con ciertos lugares Y bandas Que conocemos ya de tiempos Y la gente Por ejemplo La que la está acompañando El día de hoy Exacto La gente más que nada Muchachos Entonces digamos Le podemos decir a la gente Que este primer semestre del año Será preparar estos dos temas Para lanzarlos en plataformas Y no sé si a lo mejor Un EP más adelante Pero al menos Estos dos primeros temas Son los que traen en producción Si Yo creo que En unos tres meses Aproximadamente Tenemos estos dos nuevos temas Que podríamos mostrar a la gente Y posiblemente Para vacaciones de verano Tengamos un EP ya en forma Para igual poderlo mostrar Y que tengamos Nuevo material La brisa marina Me recuerda tu piel Como arena Delgada en mis pies Hasta las sirenas Se sonrojan al ver tu sonrisa Que al amanecer Entonces redes sociales Para que la gente Estar pendiente Del trabajo de ustedes Y lo más importante También los materiales No sé si están en plataformas O directo en YouTube De hecho estamos En Spotify Estamos en iTunes Estamos en YouTube Facebook Instagram Todo lo que fue como Electric Bands En todas las redes sociales Así aparecemos Pues muchachos Digo primero Agradecerles el tiempo Tienen que ir al canal También a que armemos Una sesión Digo a lo mejor Para estrenar los temas Y que la gente los escuche Pero eso Nos ponemos de acuerdo Fuera del aire Pero lo importante Algún mensaje para la gente Que esta noche Los vino a apoyar Y que los sigue apoyando Y desde el inicio De la carrera Pues muchísimas gracias A todos nuestros amigos A la gente que se ha ido Uniendo a nuestro gremio No tenemos palabras Para decirles Lo mucho Que les agradecemos Que hayan apoyado Este Este fenómeno Hasta donde vamos Y para hacerlo más grande Nosotros también vamos a apoyar El fenómeno Ella Trox en la casa Gracias al 19-40 Vámonos con ellos Allá arriba al escenario Porque esto está que arde Así que no le cambien Que nos queda mucha música En el espacio La luz se disolverá Y mis cadenas gastadas Se hundirán en el mar La respuesta tú serás De mi mano volarás La respuesta tú serás Mi universo mirarás La respuesta tú serás De mi mano volarás Las estrellas tocarás Mi universo mirarás La respuesta tú serás 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 Gracias.